¡Suscríbete al canal! Cuando un fangame hace un mejor trabajo que una compañía o que los creadores originales de una franquicia, es porque algo muy malo está pasando en la industria. Irónicamente esta frase aplica en más de un sentido para Megaman. Ya hemos hablado sobre fangames en el pasado, y generalmente los que me llaman la atención a mi son los juegos basados en IPs abandonadas como Metroid o en este caso Megaman. Antes había hablado sobre Megaman Unlimited, y en este caso me tocó probar un juego del que había escuchado hace mucho tiempo, pero no pensé que llegase a ser terminado por lo ambicioso que era el proyecto. Ahora, ya estando completo y tras haberlo jugado, solo tengo una cosa que decir. ¡Así es como se hace un Megaman Capcom! ¿Pero de qué va este juego? Megaman 2.5D es un trabajo que inició en el 2009 por un grupo de fans de la franquicia, y originalmente iba a tratarse de un simple remake del Megaman 2, agregando texturas refinadas y rotaciones de pantalla estilo 3D, y la posibilidad de jugar de a dos jugadores simultáneos, uno controlando a Megaman y otro controlando a Protoman. Esta propuesta ya de por sí sonaba bastante interesante, y más de un jugador estaría interesado en probar el juego por estos motivos, pero la idea que inició como un simple remake del Megaman 2, evolucionó y se convirtió en un juego mucho más complejo. En lugar de limitarse solamente al Megaman 2, se incorporaron varios Robot Masters de los Megaman Powered Up, 3, 4, 5 y 9, y no solo remasterizando sus escenarios, sino que también rediseñándolos, agregando nuevos desafíos, además de una perspectiva con gráficos 3D optimizados al punto de que ya no hay saturación de pantalla, por haber demasiados elementos en la misma, rotación de cámara y unas hermosas texturas de 8 bits. Además de una elevada dificultad que representará un verdadero desafío para los fans del Bombardero Azul. ¿Pero de qué va la trama? Pues… Willy secuestró a Light, y… vamos, es un Megaman, no busquen trama en estos juegos. Además de la remasterización con las texturas en los gráficos, también se nos da la posibilidad de seleccionar entre la música clásica de los escenarios de cada Robot Master, o un asombroso remix que vale la pena jugar solo para escuchar estos temas. Otro aspecto muy interesante es la posibilidad de desbloquear diferentes personajes jugables, como Buzz, Roll y el propio Dr. Light, cada uno con sus variaciones de habilidades, velocidad y fuerza, haciendo que cada personaje se sienta diferente, y lo que es mejor, son desbloqueables, nada de DLC mugrosos. Ahora, ¿qué hay sobre el otro aspecto, el multijugador? Pues… la mejor manera de describirlo es que los modos tanto de un jugador como de dos jugadores son básicamente dos juegos diferentes. En la campaña de un jugador, los escenarios están diseñados para que más allá de la dificultad, seas capaz de superar cualquier desafío por tu cuenta. En multijugador, en cambio, la colaboración es un factor clave indispensable para progresar en el juego. Hay muchos obstáculos que requieren que los personajes se dividan y superen una parte para que el otro pueda avanzar. Usar a tu compañero como elevación o impulso, y el tener un aliado representa el doble de poder de fuego. El único inconveniente es que si uno muere, ambos lo hacen, lo que puede llevar a amar u odiar a tu aliado. Este tipo de elementos son los que perfectamente pudieron acoplarse a un Mega Man original, haciéndonos pensar… ¿Por qué no se le ocurrió a Capcom esto antes? Otro elemento interesante es la incorporación de imágenes y animaciones de alta calidad, que aunque respetan el trazo y estilo de los Mega Man clásico, uno no puede evitar sentir que está viendo un fanart. Aún así, es un lindo detalle. Ahora, me la pasé todo el rato elogiando a este juego, pero hay que admitir que posee varias fallas que van más allá de atribuir a que se trata de un fangame. Uno de los detalles que encontré más incómodos es que el juego no se siente tan sensible como un Mega Man original. Hay ocasiones donde se puede sentir un minúsculo delay en los controles, y hay partes en las que se buguea, como por ejemplo al terminar de subir una escalera. Esto, sumado a la dificultad del juego, puede resultar en muertes injustas, aunque parece que este inconveniente se puede llegar a corregir con actualizaciones en el futuro. Pero, hablando de muertes injustas y dificultad en el juego, este busca ser un desafío para jugadores experimentados en Mega Man, por lo que los que no están familiarizados con el bombardero, pueden considerarlo un juego injusto y difícil, además de innecesario de jugar. Los Mega Man clásicos son difíciles, pero aprendes a jugarlo, y te superas. Este juego es difícil por ser difícil, nada más. Y el multijugador solo empeora esto, al tener que reiniciar el escenario cada vez que uno de los dos muere, haciendo que, si juegas al Mega Man 2.5D, debes de ser consciente de que vas a morir mucho, y si juegas de a dos, vas a odiar a tu compañero. Mucho. ¿No es así, Protoman? Y por último, aunque esta es una queja personal, si bien los escenarios 3D y la rotación de cámara es el gimmick por el que hicieron interesante el juego, muchos de estos se sienten visualmente incómodos. Verán, los Mega Man originales son 2D porque el juego nos permite imaginarnos un escenario 3D visto de costado. En cambio, esos giros de cámara no hacen sino recordarnos que vemos un sprite plano moverse en una caja 3D. Esto está bien para juegos como Paper Mario, pero aquí… no sé, no me gusta mucho. Pero repito, es una queja personal. En resumen, Mega Man 2.5D es la idea que Capcom debió tener hace años, pero que tuvimos que confiar en los fans para que exista. Esto solo demuestra que a veces una IP se mantiene en la memoria de la gente gracias a que los fans la mantienen viva con este tipo de trabajos. Esto podría entenderse como un mensaje a que la compañía trate de lanzar un nuevo juego, pero con el mercado actual estos mensajes van a parar a un buzón de quejas que nadie leerá. Mega Man 2.5D es un excelente juego que si eres fan de Mega Man debes probar a toda costa. Tendrá fallas, pero nada que no se pueda tolerar o corregir en el futuro. Es un juego que alimenta a todo fanboy de Mega Man, lo cual suena bien para mí. Esto es todo. Es una lástima que hoy en día tratándose de Mega Man termine siempre reseñando más fangames que juegos originales. Ojalá la situación se invierta en el futuro. Retiro lo dicho. Sígueme en mis redes sociales, soy Dusman y les digo que las ideas originales de los fans sigan evolucionando. Tarde o temprano, el mercado empezará a escucharlas. ¡Suscríbete al canal! Gracias.